Abajo el trípode, ahí no hay que acomodar, ahí ya salimos Que tal amigos desde aquí de la cabina de Radio Mar Y en su programa Salsa con Humor Quique Vega que tiene cuerpo de Papá Noel Y Fernando Almas que tiene cuerpo de R, ¿no? Les queremos regalar no una pelota No, no una bicicleta Una canasta No, les queremos enviar un mensaje de alegría, paz y amor Claro, feliz navidad para toda la familia Una sonrisa, lo mejor para todos Lo importante es que los queremos ¡Feliz Navidad! Salsa con Humor de tu Radio Mar Plus ¡Feliz Navidad!